No, yo no, nada. ¿No escuchaste nada? ¿No estás al tanto? No. ¿Por qué? ¿Te interesa? No, yo no estoy mucho a favor de la política. ¿Por qué? No sé, siento que es una mezcla muy personal y que se debe tener más conocimientos. Y en este sentido, este conocimiento que decís vos, ¿lo recibís o por lo menos escuchás hablar del tema? No. ¿Y te parece necesario que sí? Sí, sí, sí. Para las personas que más les interesa, sí, digamos. Y siento que se puede tener una mejor respuesta. Y en este sentido, ¿no conocés nada de la reforma? No, no, la verdad que sí, pero no quiero hablar por ahí. Tengo un mal conocimiento, entonces prefiero no. ¿Pero ves, por lo menos en las redes sociales, algo del tema o ves escasez en eso? No, escasez. Más me gusta lo que son temas policiales, temas, no sé, de educación, más que lo político. Gracias. De nada. No, no sé nada del tema, sinceramente. ¿Por qué no sabés? ¿Por qué no encontrás difusión? ¿No ves información? No veo información y tampoco estoy al tanto de la situación ni nada, digamos. O sea, no leo información y así. ¿Sabés que es un tema importante? Sé que es un tema importante y que habría que saberlo todos, pero no sabría decir qué es. ¿Usted sabría qué es? ¿De qué trata? ¿Está a favor? Primera vez que escuché la palabra. Y algo muy nuevo, que yo recién me estoy enterando de todo esto, pero no, conozco muy poco, la verdad, no le podría decir algo así, pero es algo muy nuevo y algo que parece que está bueno. Sí, algo escuché por las noticias. Estamos estudiando un poco en clases sobre ese tema, pero la verdad no te podría dar una opinión. ¿No tenés mucho conocimiento del tema? No, escuché, pero no conozco mucho del tema. Por lo poco que escuchaste, ¿estás a favor? Sí, sí, estaría a favor. No, no te sabría decir. ¿No estás informado? No, no. ¿Por qué? La verdad es que no sabía. Mirá, escuché algo, digamos, de unos compañeros que me comentaban que estaban por reformar algo, pero creo que tuvo que ver con las elecciones pasadas también, ¿no? Así es. Cuando fuiste a emitir tu voto también elegiste a convencionales constituyentes, ¿sabías? Sí, eso sí sabía, que justamente estaba involucrado, veían los carteles, digamos, de constituyente, gobernador y bueno, que estaban ahí eligiendo. ¿Y conoces cuál es el rol de los convencionales? No, la verdad que no, eso no te sabría decir. Gracias. Sí, más o menos estábamos hablando eso en clases hoy, así que sí, estamos al tanto, somos de ciencia política. ¿Estás a favor? ¿Tenés postura de dispares respecto a este tema? Estamos a favor totalmente porque es importante la reforma y la reactualización de la constitución provincial. Yo estoy desinformado sobre ese tema, así que no sé mucho. ¿Por qué? No lo escuché, no lo vi en FEU ni en ninguna de las redes sociales, así que no sé mucho sobre el tema, así que no puedo expresarme y compartir mi opinión sobre eso. Yo no. ¿No? ¿Por qué? No, no tengo idea. No tenés idea. ¿Y fuiste a través de las redes sociales algo de información? No. No, 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 cero informada.